De esta forma, se llevó a cabo la cuarta ceremonia de graduación de los egresados de posgrado que se imparten en Comimpsa. El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del director general de Comimpsa, quien resaltó que la formación de recursos humanos de alto nivel es una tarea importante para Comimpsa y exhortó a los jóvenes graduados a comprometerse para continuar y proponer nuevas expectativas para las generaciones actuales y futuras. Es el objetivo en la vida de nuestros graduados. Es el motivo más que nos reúne en esta tarde, por supuesto, una vez más bienvenidos a todos nuestros graduados de especialización, maestría y doctorado. Pero es importante que les mencione que el total de estas generaciones, para algunos que ellos no pudieron estar aquí presentes, es de 100. En ese mismo orden tenemos 59 especialistas en tecnología de la soldadura, 10 maestros en tecnología de la soldadura, 28 maestros en ciencia y tecnología y tres doctores para un total de 100. El mensaje por parte de los graduados estuvo a cargo de Alfredo Bueno, quien agradeció el apoyo de sus familias de Comimpsa y de los profesores y tutores que los acompañaron en su proceso formativo. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.